Estamos muy contentos de que recientemente firmamos nuestro contrato de operadores selectos con Best Travel. Yo estoy muy contenta porque es una compañía de trayectoria, una compañía con muchos años, muy seria y de verdad que considero que en manos de ellas tener la promoción del producto en Colombia va a ser todo un éxito. Vamos a ver realmente los números subir, que es lo que estamos esperando. En ese momento estamos promocionando el paquete de tres parques por el precio de dos, que está alrededor de los $192 dólares comisionables. Imagínense, puedes comer cada 90 minutos en el parque, hasta que cierras, incluido en transporte hasta Bush Gardens. Ese es uno de los paquetes que está ofreciendo Best Travel. Y una cantidad de otros paquetes como el ilimitado, con estacionamiento, el de Discovery Code con dos y tres parques. O sea que realmente yo creo que van a ofrecer tarifas que son competitivísimas, muy competitivas y el producto, por supuesto, es un producto excelente. Hoy a estar anunciando ya la apertura de una montaña rusa en Ciro, se llama Pipeline, se llama Surf Coaster, que es la primera montaña rusa de surf con el tema de surf en el mundo. Realmente va a ser algo espectacular, está inspirada en las olas del Pacífico y va a abrir en el segundo trimestre del 2023. Luego en Bush Gardens tenemos, se llama Serengeti Flyer. Serengeti Flyer es una montaña, no es una montaña rusa, es una atracción radical, donde es una especie de balanza grande, enorme, que tiene lo que se llama Screaming Swim, la tecnología que tiene. Luego también tenemos en, aparte de los parques de la Florida, en San Diego, tenemos Rescue Arctic, que va a ser la montaña rusa más larga y más rápida del oeste de los Estados Unidos, de la costa oeste de los Estados Unidos. Y la gran noticia también para el 2023, estamos abriendo en los Emiratos Árabes, en Abu Dhabi, el primer parque de vida marina de última generación, que va a estar en la isla de Yaz. Son cinco pisos de construcción y 183 mil metros cuadrados de extensión. Los invitamos a que vayan a nuestros parques de verdad, que conozcan, que no solamente nosotros tenemos parques simplemente por el entretenimiento, sino que tenemos entretenimiento con propósito. Ustedes van allí a ver animales maravillosos, cómo los rescatamos, cómo los reinsertamos a su medio ambiente. Tenemos realmente la maravilla de parques, por supuesto, y yo sé que tanto para todos, tenemos atracciones para toda la familia y yo sé que la van a pasar muy, muy bien en nuestro parque. Así que los esperamos pronto.